En el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres que se celebra cada 13 de octubre, Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, destacó que Chiapas es referente nacional en materia de prevención y autoprotección, por lo que el Gobierno del Estado continuará cumpliendo con su labor de salvaguardar la población chiapaneca. Alfredo Araujo Esquinca, director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con cláusulas en materia de tubería de agua potable estipuladas en el contrato por el que se ejecutan las obras en el libramiento sur de la capital chiapaneca. El presidente Enrique Peña Nieto ratificó su compromiso por fortalecer el marco legal en favor de los derechos humanos, que son la piedra angular de nuestro orden constitucional y debe ser también de nuestra realidad cotidiana, dijo. Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, el mandatario federal advirtió también que cuando hay disposición en los gobiernos, es más fácil avanzar y construir, modelar la sociedad del progreso que todos deseamos. Con el firme propósito de dar seguimiento a las políticas sociales que permita a las familias chiapanecas acceder a un patrimonio propio y a una mejor calidad de vida, el gobernador Manuel Velasco Cuello sostuvo una reunión con la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Paloma Silva de Anzorena, en las instalaciones de la Dependencia Federal de la Ciudad de México. Más detalles e información puede encontrarlas en nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Que tenga un excelente martes.